¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien contento, aquí es un ambiente chévere, disfrutando, porque tú sabes que en Puerto Rico los festivales es lo mejor que hay, las pistas patronales, es donde todos los músicos convencemos y nos encontramos y nos damos un abrazo, amigos y hermanos de la prensa, así que bien chévere. Oye, Krypton, la primera pregunta que yo te voy a hacer es mía personal. ¿Ese es tu nombre o ese es un apodo? El Krypton. Mi nombre es Alberto Teixeira Carmona, porque tengo madre, pero mi apodo es de Krypton y es de mi adolescencia, porque yo practicaba el deporte del patinaje y esa era una de las marcas que me patrocinaban. Y da la casualidad que mis amigos me decían Krypton y Krypton y Krypton y a la hora de yo, yo me quedé así, que ese es mi apodo de toda mi vida. Y cuando entonces entré a esto de la música, hace unos 30 años que estamos por ahí, pues en realidad decidí usar ese seudónimo de Krypton y porque Alberto hay un millón, pero Krypton y hay uno. No, no, y si es de la Kryptonita, es uno una más también. Oye, no, mira, pues nos alegramos que estés. Sabemos que tienes un material exquisito, un material fresco. Háblanos de ese material. Bueno, pues después de 30 años de viajar el mundo trabajando con diferentes orquestas, pues yo decidí tener mi propia orquesta, mi propio proyecto, mi propio bebé, que lleva por título Krypton y Teixeira, sonero de Ponce para el mundo. Y son 10 temas inéditos, arreglos espectaculares. Es una producción musical del maestro Julito Alvarado, que ha sido mi cómplice desde el principio. Y estamos por aquí en la promoción, que lo tenemos disponible en mi página de YouTube, en mi página de Facebook. También lo tenemos en vinilo, que me acaba de llegar de vinilo. Así que ya para la semana que viene está a la venta también en vinilo. Así que a todos los interesados, si quieren aportar y apoyar este proyecto, hecho con músicos puertorriqueños, aquí estamos, Krypton y Teixeira, guarachando para el mundo. Oye, me dice que son 10 temas inéditos. Háblanos un poco. Escribiste algunos de ellos. Claro, claro. Tengo temas que compuse en medio de la pandemia, uno que se llama Mi Cuarentona. Y es un tema jocoso. Y también tengo un tema escrito por este servidor que se llama La Chica del Traje Rojo. Tengo composiciones de Angie Gutiérrez. Tengo composiciones de Nelson Bermúdez, de Liu de Jesús. Arreglos de Kevin Figueroa, Julito Alvarado y Pedro Bermúdez. Grabado por músicos puertorriqueños. ¿Qué nos tienes que decir? Mira, cuando uno saca una producción, eso es un bebé. Mi hermano, yo estoy de que te contento. El Big Crown, lo que he recibido para atrás de todos mis compañeros músicos y la gente que lo ha comprado, ha sido muy buena. Ya la presenté en Cali, Colombia y fue todo un éxito. Y esperamos estar ahora trabajando en las plazas de Puerto Rico. Esperamos que los productores y las alcaldías nos apoyen. Pues mira, algún último mensaje que tengas que darle a tu público, redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir? Bueno, sí, esto es una producción hecha con letras de buen gusto para todo el bailador. Es bien bailable. Lo puede escuchar desde un niño hasta un adulto. Y, ¿cómo les digo? Me pueden conseguir al 787-508-4405 o a mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o YouTube, al Kripton Indexera. Me pueden conseguirlo. Si no, kriptonindexera.gmail.com. Ahí estamos para servirle este Ibarito de Ponce, Puerto Rico, loco por seguir trabajando y haciendo cultura. Bueno, pues que Dios te cuide, te dé mucha salud y a seguir haciendo salsa. Amén, gracias, brother. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Eso es así. Guarachando. Vamos, bye.